Bueno, muy bien, aquí estamos desde el Jardín 903 con Raúl Olguín y también con la gente del Jardín porque se va a hacer entrega de un subsidio. Bueno, dejamos que Titi nos comente un poco más. Bueno, buenos días a todos. Siempre es bueno, es lindo acercarse a las instituciones educativas para poder ayudar y colaborar. Lo hemos hecho a lo largo de todos estos años con todas las instituciones del distrito de distintas maneras, desde elementos, libros, guardapolvos a través del Consejo Escolar y también a través de subsidios. Subsidios que han recibido también las escuelas, inclusive el Jardín 903 donde nos encontramos hoy. El año pasado recibió un jardín, perdón, recibió un subsidio para el jardín que tenía que ver con, para la compra de una heladera o un freezer o algo así, necesidades básicas de establecimiento como hubo otras, han tenido también esas necesidades y han invertido en otro tipo de elementos. En este año, en un momento determinado, con el presidente de la cooperadora, Guillermo Cape, hablando, me comentaba sobre la necesidad de poder conseguir alguna ayuda para, el objetivo principal que era, que es el determinar la obra del salón, del gimnasio, del multiuso, bueno, un espacio más que importante para el jardín, ya sea para todas las actividades diarias, como así también para aquellas actividades especiales como son los actos. Gracias a Dios, seguimos teniendo las puertas abiertas, uno sigue teniendo las puertas abiertas, sigue encontrando en el Ministerio de Educación de la Nación un espacio, una, un espacio ministerial, del Gobierno Nacional, que se preocupa y se ocupa de las necesidades de los establecimientos educativos, fundamentalmente de la escuela pública y colabora permanentemente, vuelvo a reterrar, no solo desde la parte de dinero, sino también con todo tipo de elementos, e inclusive como lo que ya hemos vivido la semana pasada con el viaje de los chicos a Tecnópolis. En este momento nosotros vamos a hacer una entrega de un subsidio de 20.000 pesos para el Jardín 903, tanto al presidente de la cooperadora, Guillermo Cape, como a la directora Mónica Monsalvo, para que obviamente le den el mejor destino, como ellos saben hacerlo, y para que podamos seguir haciendo crecer el jardín desde lo institucional y obviamente desde lo idilicio, para que tenga ya una mejor calidad educativa y así de esa manera podamos incluir a todos los chicos en igualdad de condiciones, en espacios que sirvan para tener una buena educación y por sobre todas las cosas para que los docentes también tengan la posibilidad de esplayarse en actividades que hoy por hoy lamentablemente no las podemos llevar adelante. Así que bueno, aquí está la resolución que vamos a firmar y queda ya asentado, el dinero ya está en la cuenta, Mónica hemos ya averiguado y Mónica ya tiene la tarjeta del Banco Nación, de la cuenta a la cual pertenece al Jardín y está su dinero en el fondo, así que listo como para poder usarlo. Felicitaciones y bueno, espero que se le dé el mejor de los usos como ustedes saben hacerlo. No, bueno, desde ya muchas gracias Titi por tu gestión y sí, bueno, ahora cuando nos reunamos con la compradora veremos en qué lo destinamos siempre dentro de lo que es tratar de que el objetivo era como vos nombraste el salón de multiuso, que ya nos falta poquito y ya por lo menos para ver si podemos a fin de año tener el ingreso de los chicos acá en el salón. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por tu gestión. Bueno, de nada. Bueno, yo también quiero agradecerte la gestión que hiciste por la institución y sí, como bien decís, las docentes a veces nos sentimos un poco relegados en ciertas actividades por el tema espacio. En este momento que ya estamos abriendo la inscripción para el año 2014, es mucha la demanda y estamos ahí a ver qué es lo que pasa porque necesitamos más espacio, son muchos los padres que se han acercado realmente y ahora estamos organizando también, como decía Guillermo, la fiesta de egreso y tenemos que salir afuera de la institución. Ya esto demanda un costo, demanda un alquiler, demanda movilizar chicos, padres, todo. Ya es decir, escapa mucho a lo que uno puede resolver estando en el mismo lugar y donde el línea está contextualizado y está familiarizado. Así que bueno, esto seguramente Cooperadora va a trabajar para poder culminar cuanto antes con este salón. Y desde ya muchísimas gracias y en buena hora que se acuerdan de las instituciones y como vos dijiste, el año pasado para esta época más o menos recibimos también un importe que compramos una heladera que nos estaba haciendo falta. Y esto viene sin, no viene el dinero en la mano ni en un cheque. Directamente lo deposita en la cuenta que tenemos en el Banco Nación, ahí se recibe y después va todo el trabajo a la gestión de cuentas. Así que es un trabajo realmente ordenado y limpio. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, espero que lo usen de la mejor manera como lo saben usar, como dijimos, y bueno, espero que esto colabore y ayude para que, una manito más para poder seguir adelante con la institución. Seguramente. Gracias. Gracias.